Muchas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros para, pues, mandarnos sus mensajes. Muchos tienen que ver con el tema del agua potable. Mire, le voy a decir una cosa. Voy a leer este mensaje y le vamos a dar un pequeño adelantito, pero ya tenemos una respuesta oficial de parte de nuestro amigo Jordi Bosch. Él es el director de Aguas de Saltillo, director gerente de Aguas de Saltillo. Dice, hola, buenas noches, reportando que en la colonia Teresitas, ya llevamos varios días sin agua, lo que ha obligado que muchos vecinos tengan que recurrir a la compra de agua en pipas para solventar las necesidades básicas de las viviendas. Suplicamos a las autoridades de Aguas de Saltillo para que pronto nos puedan suministrar el vital líquido, ya que no podemos realizar las actividades básicas en las viviendas. Mire, ya tenemos la respuesta de Jordi Bosch, que más o menos dice así. Yo platiqué con él, quise incluso traerlo a una entrevista presencial, porque yo le dije que estábamos recibiendo muchas quejas que tienen que ver con la falta de suministro. Luego dijo, no puedo ir porque tengo un compromiso. Me mandó un audio que quiero que ustedes lo escuchen. Bien, esto se va a solucionar en las próximas horas, pero ya no le platico más. Mejor vamos a escuchar a Jordi Bosch de Aguas de Saltillo, para que sepan ustedes qué está pasando en la ciudad de Saltillo y que sí hay solución, que es cuestión de algunas horas. Adelante, Jordi. Buenas noches, Sergio, y buenas noches a todo tu auditorio. Para explicar un poquito este momento transitorio que estamos viviendo de un consumo normal, vamos a decir, a un consumo alto de agua, como si fuera ya a pleno verano, por estas altas temperaturas. En este momento transitorio de cambio, de consumo, pues hemos tenido alguna dificultad en puntos altos de la ciudad, en el suministro, por caída de presión. El agua por peso se va a los puntos bajos, y con tanto consumo, los puntos altos como Josefa Ortiz, Margarita, Satélite, incluso hasta la colonia Valencia, la parte alta, hemos tenido alguna dificultad con la presión del agua. Esto es por causa de este incremento del hasta el 10%. Estamos extrayendo 170.000 metros cúbicos día, antes de los calores, y ahora estamos ya en 185.000. Es importante la cantidad de agua que extraemos al día. No tenemos un problema de desabasto a nivel de mantos freáticos, solamente es que estamos ajustando la distribución, aumentando las horas de funcionamiento de los pozos, estamos extrañando mucha más agua porque los pozos están funcionando muchas más horas. Ya el sistema se está equilibrando, ya estamos saliendo de este momento de transición, y ya mañana se tiene que notar la mejora. Muchas gracias, y quedo atento a sugerencias o comentarios, y buenas noches. Saludos. Saludos.